Bienvenido una vez más por este canal, el día de hoy te resumo la película de Batman y Superman, la batalla de los superhijos. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cada nueva actualización. La película comienza con una introducción a cuando Krypton fue destruido y como Yorel y Lara enviaron a su hijo a la tierra para salvarlo. Sin embargo, debido a un percance, el conquistador Estarro viaja a la tierra junto a la nave de Kael. Como lo hemos visto en películas anteriores, los Ken han encontrado a Kael y en una magistral toma nos sumergen a los años de vida de Clark. Al terminar la introducción, la película se abre con Jonathan Kent, leyendo acerca del diario El Planeta, quejumbroso, cuestiona el hecho de que sus padres tuvieron que ser periodistas. Su madre pretende disuadirlo acerca de lo importante que es el periodismo. Lois Lane se marcha, advirtiendo a John sobre no adquirir sus regalos. Jonathan aprovecha que sus padres no están en casa y comienza a buscar sus regalos. Descubre un traje de Superman y lanza una broma con la idea de que es un cosplay. Antes de que pueda abrir un paquete, la voz de su padre lo interrumpe. Clark y Jonathan se encargan de realizar los labores del día, como ordeñar una vaca, limpiar el granero, entre otros. Eventualmente se dan un descanso y Jonathan reprime a su padre por pasar tanto tiempo lejos de casa. Sin embargo, Clark debe tomar la identidad de Superman y marcharse, pues la atalaya enfrenta problemas. Superman viaja al espacio y visita la sede de la Liga de la Justicia y revisa el daño colateral. Después de informar que no es de gravedad y marcharse para detener un tsunami en Japón, Flecha Verde es atacado por un misterioso enemigo. En es móvil, durante el juego, Jonathan se percata de la ausencia de su padre y por tal falta termina perdiendo el equilibrio, así que pierde el partido y se marcha decepcionado junto a su madre. Clark llega tarde a casa y cuando intenta mantener una conversación con su hijo, Jonathan se niega y sale corriendo para externar su enojo. Debido a ello, descubre que tiene poderes, así que se mantiene alejado de todo, llamándose a sí mismo fenómeno. Inesperadamente, Clark le confiesa a su hijo que es Superman, lo que resulta ser el mejor regalo de cumpleaños. Aunque aún no ha aprendido a volar, Superman sirve como un soporte para llevar a su hijo sobre su espalda y confesarle todo acerca de su vida como héroe. Superman emprende vuelo hacia Ciudad Gótica y vislumbra a Batman combatir contra el pingüino. Después de que Batman entrega a Oswald a la policía, sorpresivamente decide llevar a Clark y a Jonathan a la baticueva. Aquí conocen a un hermético Demian, que cuestiona la presencia de Jonathan, cuando es presentado como el hijo de Superman. Clark desea saber cuáles son los poderes de Jonathan y Batman sugiere que fue un momento traumático lo que despertó su visión calorífica. Demian empuja a Jonathan, haciéndolo caer de una altura considerable, para que así descubra otro poder. Sin embargo no ocurre, porque es rescatado por Superman. Después de reprimir a Demian, este se aleja furioso, mientras Batman y Superman conversan sobre los asuntos de la atalaya. Demian llama Wonder Girl y allí descubrimos que la ha rechazado por los jóvenes titanes, ya que es muy taciturno con el resto del equipo. Jonathan atizó a Batvaca, la vaca que Demian rescató antes de ser utilizada como carne. John intenta ordeñarla, pero Demian no lo permite, y aquí tienen una breve conversación. Mientras tanto, por fin, Superman y Batman logran mantener en línea directa con Flecha Verde. Los dos son conscientes de que algo anda mal, así que alistan un viaje a la atalaya. Una vez en la atalaya, Superman y Batman son sorprendidos por el detective marciano, quien ha sido infectado por Starro. En la escuela, Jonathan es molestado por Melvin, entonces descubre que tiene superfuerza, y la usa a su beneficio golpeando a su agresor. En la baticueva, Demian planea hacer un nuevo equipo, cuando es atacado por su propio padre. Los dos combaten cuerpo a cuerpo, y Demian intenta retirar a Starro de su padre, pero es inútil. Batman termina deshaciéndose de Demian, o al menos en lo que cree, ya que Demian logró salvarse del ataque, e investiga el estatus de los miembros de la atalaya, donde descubre que solo Jonathan Kent no ha sido infectado. Así que emprenden su busca y arriba a la escuela, allí lo pone al tanto de la invasión alienígena que está ocurriendo. Después de ayudar a Jonathan contra Melvin, Lois Lane aparece para intentar infectarlos, y tras tantos percances, los dos logran escapar en la nave de Demian. Siendo cautos, se dirigen a la fortaleza de la soledad, para averiguar que es en realidad Starro, ya que Demian logró conseguir una muestra. Dentro del recinto, son recibidos por Krypton, y son atacados por él mismo. Antes de que el combate continúe, la encarnación de Yorel detiene a Krypton, y conversa con Jonathan, además de brindarles la información sobre Starro, y su habilidad de reunir una colmena. Demian y Jonathan llegan a la conclusión de que deben ir al espacio, para encontrar la mente colmena. Lois Lane arriba el diario El Planeta, ella ha sido liberada en el control mental de Starro. Se percata de que su compañero de trabajo, Jimmy, no ha sido infectado, y él sugiere una gran idea. La misión de Lois es poder transmitir un mensaje a nivel global. Por su parte, Demian y Jonathan arriban a la atalaya, y son sorprendidos por un grupo de héroes infectados. Por otro lado, Lois Lane implora la ayuda del presidente Luthor, quien accede a cambio de una disculpa pública por parte de Lois Lane. Así que sin remedio, ella acepta, ya que confía en que Luthor no ha sido infectado. Por otro lado, en la atalaya, Starro, tienen bajo perfil a Jonathan y Demian, y debido a la ofensa de los jóvenes, no desea añadirlos a sus filas, e informa que los aniquilará y continuará conquistando a Planeta. Antes de que Demian pueda atacar al huésped, Wonder Girl le hace frente y enfrenta a Demian. John se apresura en su ayuda, ambos trabajan en equipo para enfrentar a la Liga. Demian llama a copia barata de Batman a Flecha Verde, o le dispara una flecha al pecho de Demian. Sin embargo, John se interpone y salva a Demian, descubriendo que es invulnerable. Tras aquello, comienza una batalla entre los héroes, y John combate a Wonder Girl. La batalla es interrumpida por la transmisión de Lex Luthor, quien se dirige al público para pedir a los ciudadanos que se permitan ser subyegados por el poder de Starro. Aquí descubrimos que en realidad Lex Luthor fue infectado por Starro. Sin embargo, Lois Lane lo sabía, y aprovecha el momento para dañar con fuego al parásito. Y antes de que la transmisión se corte, ella le informa a su hijo que el fuego es lo único capaz de lastimar a Starro. Por su parte, Demian batalla contra Kid Flash, un chico bestia transformado en dinosaurio y el detective marciano. John aparece en escena y con su visión calorífica logra contener a los héroes y los mantienen aprisionados. Pero ambos son sorprendidos por Batman y Superman, a quienes deben combatir. Batman logra derrotar con facilidad a Demian, y Superman hace lo propio con John. Así que John sugiere cambiar de rival, pero antes de enfrentar al hombre de acero, Demian hurta el anillo de kriptonita del cinturón de Batman, y hace frente a Superman derribándolo de un golpe. John por el contrario, no logra vencer a Batman, ya que el murciélago es muy ágil y hábil para el niño de acero. Sin embargo, canalizando su ira, John logra noquear al caballero de la noche con un golpe, algo que lo pone feliz. Ya que se sorprende de haber derrotado a Batman. Demian y John contienen a Batman y a Superman con el resto de la Liga de la Justicia. Y ahora se enfrenta a Starro, a quien John aparentemente derrota con su visión de calor. Pronto los ciudadanos comienzan a ser liberados del parásito. Sin embargo, la atalaya ha sufrido grandes daños. Por tanto, desciende rápidamente y está a punto de estrellarse, a lo que Demian sugiere que John y él van a morir. Pese a todo, ninguno se ve triste. Por el contrario, están felices de que sea una muerte justa. Y después de estrechar sus puños, son rescatados por Superman. Los héroes se reúnen con sus padres y ambas partes están orgullosos de cada uno. En ese momento, Starro desciende frente a ellos. Y Superman y John, trabajando en equipo, finalmente lo derrotan, enviándolo de vuelta al espacio. Al final, Demian es convocado nuevamente por los jóvenes titanes, pero este se pavonea y decide tomar una decisión a corto plazo. Él y su padre asisten al juego de béisbol de John, quien ahora está más seguro de sí mismo al ver en las gradas a su padre y amigos. Después del partido, Demian y John se proclaman como los superhijos. Y así termina la película de Batman y Superman, La batalla de los superhijos. ¡Suscríbete al canal!